Y de Veracruz, para todo México, se da con mi banda Siempre igual, contigo solo, hablar y hablar, no tocar Que si nos miran, ¿qué dirán? Vaya plan Después de hacerme, esperaré al final, tus respuestas siempre igual Las manos quietas, las manos quietas, comprenderlo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Vaya plan Pudiendo el tiempo, aprovechar, conjugar Algo que jueguen los demás Me dirás, ¿cómo no te han de pesar? La verdad, es que ya no aguanto más Las manos quietas, las manos quietas, comprenderlo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Las manos quietas, las manos quietas, comprenderlo Las manos quietas, las manos quietas, por favor Oye Sol Las manos quietas, las manos quietas, las manos quietas, comprenderlo